Sí, lo que yo planteaba era que porque los profesores que ya son profesores y no tienen trabajo, por medio de la municipalidad más que nada le den una ayuda a ellos y nos pueden dar una ayuda a nosotros como estudiantes para así nos faciliten terminar la carrera y finalizar materias que por ahí se nos complica como es física, química, matemática. Y tanto en el Terciario de acá como en el de Quebrachal que somos bastante, bueno tenemos que finalizar esas materias que algunos ya vienen arrastrando de años anteriores y bueno sería de gran ayuda que por lo menos en ese gasto que tenemos de profesores nos ayuden porque son materias que sí por ahí necesitas más ayuda que en otras que son pedagógicas que por ahí vos lees, entendés y ya está. En cambio en matemática, química, física, esas cosas por ahí te cuestan más. Judith, ¿y esta fue una iniciativa tuya o vos planteaste con tu compañero, fue una reunión tal vez y alguien dijo mira qué te parece si esto se puede hacer y canalizar de alguna manera? ¿Cómo fue todo? No, en realidad hablando con mi hermana porque estábamos buscando precios de profesores y bueno y ahí salió la idea que por ahí por qué no nos ayudan a nosotros que estamos estudiando y bueno ya que ayudan a otra gente que capaz que no le hace falta, bueno a nosotros nos hace falta eso para estudiar. Judith, ¿vos en qué año particularmente estás este año? Yo estoy en primer año, yo particularmente hace ocho años que termino en secundario, por ahí te cuesta arrancar también más con esas materias. Y nos contabas que ya habías averiguado un poco acerca de cuánto vale por ejemplo acceder a un profesor particular en estas materias, contanos un poco qué viste en cuanto a los precios. Sí, la mayoría te cobra entre 500 y 700 pesos la hora y bueno y hay algunos que te cobran por mes también de 5 mil pesos lo mínimo. Y yo tengo dos, después tengo un compañero que tienen tres materias que son las que necesitamos ayuda porque después hay otras aparte que también tenemos que finalizar, pero yo tengo física y química, después tengo compañeros que ellos tienen matemática también y por ahí se hace pesado. Y la mayoría, o sea hay algunos que tienen progresar y otros que no les sale progresar, pero el progresar es de 5 mil pesos, tampoco te alcanza para que pagues el profesor. ¿Y en tu caso cómo haces eso, cómo harías vos? Y no, yo no sé, estoy viendo porque yo al mes en mi trabajo gano 20 mil pesos y si son 15 mil pesos en profesor, claro. Me escribió la señora Ana Silvia, me dijo que bueno que iban a presentar el proyecto en el consejo y bueno y habría que lo tienen que aprobar y de ahí vemos que dice el intendente si lo lleva a cabo o no. No solamente le va a servir a ustedes para que puedan seguir su carrera, sino también a aquellos docentes que no tienen trabajo tal vez. Claro, esa era la idea, que se le dé trabajo a los docentes que no cuentan ahora con un cargo y que estudiaron tantos años para por ahí andar trabajando de otra cosa, haciendo changuitas porque no tienen la posibilidad de enseñar. Lo mismo pasa tal vez con un docente jubilado quizás o no. Claro, también que todos sabemos que la jubilación hoy en día no alcanza y bueno, por ahí es una ayuda para ellos también. Bueno, vos si tuvieras, ¿te invitaron al consejo de liderazgo esta noche o preferís que solamente se manejen a partir de allí? No, la verdad que no me dijeron nada, pero igual por el tema del terciario que viajamos a la tarde nosotros, volvemos tarde, así que tampoco podríamos. ¿Qué podrías decirle vos en este caso al resto de los concejales para que aprueben el proyecto o tal vez al ejecutivo para que de alguna forma también tome un poco lo que ustedes están pidiendo? Y la verdad que para mí es una buena obra que harían porque ayudarían tanto a los docentes sin trabajo como a los que queremos terminar la carrera y es un bien para el pueblo. ¿Vos querés terminar tu carrera? Sí, obviamente sí y hay compañeros también que yo sé que ellos están con las últimas materias que por ahí les hace falta esa mínima ayuda del intendente o del consejo para que ellos puedan finalizar su carrera. ¿Crees que tal vez se puede bajar algún tipo de programas a nivel nacional de ayuda, en este caso a ustedes estudiantes? Claro, o sea, la idea está, pero bueno, habría que ver que alguien la lleve a cabo. Y tengo entendido que ya hubo, o sea, ya plantearon este tema y no tuvieron solución, espero que esta vez sí. Bien, Ludi, muchas gracias. Dale, gracias. 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 Gracias.